sean bienvenidos una vez más a TurboFoston yo soy Chad y aquí estamos en otro rando viernes muchachos con es un tanto especial puesto que hoy en este mismo día se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio originalmente en 2020 ahora en 2021 ya saben por qué demonios ya saben por qué demonios así es que muchachos vamos a empezar una competición hermosa una competición así sabrosona con bueno obviamente representando a mi país muchachos representando a mi México demonios y como buen mexicano tengo un sobrepeso importante muchachos así así es así es que les puedo yo decir muchachos hice mi personaje lo más realista posible yo dije a ver vamos a ver si por ahí por ahí cascamos unas de las características de nuestro cuerpo de nuestra imagen mira nada más esas trencillas muchachos como demonios no México México eso es todo el equipo mexicano muchachos vamos a intentar hacer el papel de la vida en estos en estos juegos olímpicos muchachos y es que sin más hay que iniciar con los preparativos para los nuevos eventos vamos para allá demonios comenzaremos con acá unos juegues es que realmente estaba pensando muchachos voy a dividir este vídeo en dos partes las cuales lo tendrán un rando viernes que es el día de hoy en la próxima semana para abarcar todos los deportes puesto que son demasiados son muchos muchachos pueden ver 100 metros 110 metros con vallas lanzamiento de martillo todo eso así que hoy nos vamos a enfocar en lo que son los deportes individuales muchachos no y para el próximo vídeo nos rifamos los deportes en equipos a ver vamos a ver qué demonios como nos va así es que vamos a empezar por orden y cómo va la onda 100 metros muchachos 100 metros planos para darla notamos de una vez a este evento tan importante donde México en la vida ha estado en di cerca de ganar una medalla al menos en la onda este masculino o sea varonil vaya aunque estos deportes están mixtos mira qué interesante estaría bueno eso muchachos vamos para allá de una vez a correr y aquí estamos desde el estadio de tokyo 2020 en las semifinales 15 como rayos y se va pero hoy estamos en la semifinal muchachos nos enfrentaremos a timca de nigeria bailey de las bahamas rashid de los emiratos árabes unidos de rosa de argentina chas milos por méxico lefebre de la costa de marfil graso italiano y fuentes peruano me sorprende que me haya sabido todas las nacionalidades muchachos y es que vámonos a ver qué trance mira nada más mira nada más que cuerpazo demonios si se dan cuenta la diferencia de todos donde estoy yo mira nada más que bonito a la promesa del deporte de rosa la argentina mira che que voló ahí estoy yo muchachos ya aplauso demonios el prodigio chat vilos de parte del equipo mexicano muchachos se me olvidó el uniforme en el hotel tuve que traerme lo primero que encontré pero a poco no me veo con estilo de moría nada más de baja es que muchachos estaban a ver estaban a ver se burlan de mi de mi apariencia pero van a ver ahorita cómo salimos corriendo como pedo demonios véngale a comenzar sus marcas listos ahora ocurre hoy se fue y se va como loco ahora te como de morir o no corre como el viento tira al blanco mira nada más ahí está la promesa del deporte argentino así que me ganó promilos mira nada más metiéndole poder estoy todo sudado ya muchachos y apenas es la primera competición mira nada más nueve punto setecientos once segundos ahí mira nada más dejamos muy atrás a de rosa apenitas clasificó muchachos vamos a buenos a unos a la final sí ya como no como yo que esto se pone bueno ahí estamos la final muchachos va a ser una final muy reñida muchachos queda en tercera posición superior para recibir medalla anda y nada más finlandeses no remi hondureños uzbekistan es australianos hubo ya me dio miedo el 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 gabacho muchachos vamos a ver vamos a ver cómo está esta onda se va a poner locochona mira más esa figura demonio envidiable mira win run y de este lado el cabrón y nada más no sé por qué mucho anda la australiana y yo estoy cuidándome del agravacho del gabacho de la gabacha no sé cuál sea a veros prodigio si vieron vieron la la gente sabe precisamente de lo que soy capaz en el evento pasado lo dimos a notar como rayos no se viene muchachos este la final esto es por medalla para méxico vámonos los primeros cámara acómodense venga en sus posiciones en sus marcas mira nada más como hago como unas chingadas hay flexiones para dando ando tirando mole yo muchachos venga vamos a comenzar como se hace listos arrancará corre no me dio un chingado calambre y se sintió horrible o qué me pasó no lo sé qué me pasó pero todos brillaban y yo andaba en las penumbras de volvía ahí se puede ver como me da un calambre así como de o hijo de su madre ahí ahí pegó ahí pegó muchachos y ahhh 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 shitballs no salí salí horrible que lamentable demonios ganador de la medalla de oro díaz walker y van lewen ven la que que la australiana hay apenitas a más unos cuantos segunditos en frente de mí pero bueno muchachos el sueño aquí se acabó aquí se acabó el sueño no logramos medalla pero vamos al siguiente evento a ver qué rayos vean a qué lamentable mi tirón en la piernilla y vallas aquí estamos no todo está perdido en el atletismo muchachos llegamos a las semifinales de salto con vallas muchachos 110 metros salto con vallas tenemos a por india a roy a china tenemos a sang por china silva por portugal volcó por rusia chan milos méxico como no como no tenemos a ong por singapur al taniji por ese lugar y muller por dinamarca que a pakistán al tenis pakistán anda la osa por ella se me andaba yendo venga tenemos todo tenemos todo muchachos mi atuendo lo dice todo muchos rosa mexicano y verde de la bandera como yo como yo el pionero le dicen a mi carnal ruso es como pariente de putin prodigio que ha pasado muchachos buenas tardes y ya llegué ustedes me vieron en la en la este en el evento pasado di de que hablar di de que hablar la verdad eso estuvo bueno acuérdense o aquí no podemos perder muchachos demonios porque esto se está poniendo color de hormiga en estamos urgentemente llevarle una medalla méxico aunque sean los primeros este los primeros este ventos eh venga que dice vámonos listos y y no 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 corre porque no corre 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 ah ah si llega si llega si clasificó venga 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 uuuu 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 apenitas creo clasifique déjame ver por favor pónganme los marcadores pónganme los tiempos por me tropecé que asco que asco muchachos a ver pónganme por favor pasé ah bendito sea el señor dejamos afuera ong pasamos y mira mira jajajaja a veritas andaba ahí echando mole muchachos me emocioné me agarraron las las ansias así que vamos a a lo que es presumiblemente la final a saltar aquí estamos muchachos la final de 110 metros con vallas ay 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 queremos una medalla muchachos queremos una medalla para méxico tenemos a toda la bandita australianos de este polacos británicos paraguayos todo todo tenemos ahí muchachos uy uy tengo un chingo de miedo tengo un chingo de miedo porque estamos enfrente a los mejores muchachos estamos codo con codo a los mejores a the best of the world mira el carrasco mira nada más como cuando el presumido telcarnal el rey como yo como yo venga ahora los que pasó venga méxico venga muchacho tú puedes tú casi lo logras eso mira nada más como festejados sabemos que tenemos potencial muchachos así es que vamos a lograrlo vamos a lograr lo mixto está toda esta onda así que hombre y mujer todos somos iguales vamos a darle a ver quién tiene la mejor oportunidad vámonos ahí va vamos listos oóooooh ÉAAA AH 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 AHC CÓRE 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 A NÓS CÓRE 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 A NÓS sights DESCAL, ÁS DIOSshaped que es que hice algo importante por que ah nuevo record o sea perdí pero tuve nuevo record personal y eso con eso tenemos demonios demonios, quien quiere medallas quien quiere ahí cosas de metales raros, simplemente con romper tu récord es suficiente mira nada más, cuarto por poquito muchachos, por poquito y cerramos con medalla este evento demonios, salió un poquito ahí tarde, pero eso fue la condena muchachos, pero casi, casi no dan medallas para un casi, si no tienes que llegar en 1, 2 o 3, así es que vamos al siguiente evento a ver si hay más suerte ay que tengo miello ya llegamos, lanzamiento de martillo muchachos, aquí yo siento que tengo un poquito de ventaja porque ustedes ven el portento de hombre que soy, no, pueden ver los músculos por todos lados, algunos un poquito más arriba que otros, verdad, meh pero ahí están muchachos, es que yo siento que esto si la vamos a armar sabroso además estamos potentes, como pueden ver aquí estos carnales ya aventaron el wey no se que traía el de Eslovaquia, porque o no se si si Eslovaquia, aventó 63 metros el hijo de su madre así es que no sé cómo voy a superar eso ahí está Yanicova baja la baraja, la forzuda le dicen, hecho no hay tos, voy a vencerte morra aquí estoy, como no, México México, muchachos aquí me vine más sports, si se dieron cuenta como que me traje unas mallitas, algo que no estorbe, a lo mejor eso fue lo que nos falló en este ¿cómo se llama? en el atletismo vamos a ver aquí, venga, a darle vueltas a darle vueltas muchacho, que necesitamos enorgullecer a nuestra nación ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va vámonos al demonio ah, no, menos de 50 wey, la chava llegó en 64, cabrón, no vamos a lograr nada con eso oh, mi Dios, ¿a poco nos ve? estoy hasta el final, ¿qué hace? según yo diciendo que iba a ser aquel, me dicen el prodigio vale madre, vamos a ver, vamos a ver muchachos yo creo que voy a cambiar mi técnica aquí muchachos, vamos a ver ahí voy, ahí voy, ahí voy, venga, venga, venga muchas vueltitas, muchas vueltitas, papá mucha vueltita, venga, 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 venga allá va no, me pasé un poquito checkballs, ni siquiera la primera marca y todavía saludo, así como si hubiera sido el mejor de la vida super dueño de la situación digo, qué, 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 qué tranza, qué tranza ahí está mi tiro, salió piche horrible ahora tengo que hacer al menos 62 por ahí para clasificar o 60, más o menos esto está cañón muchachos, está cañón déjame acomodarme, ahí está estoy haciendo lo mejor posible muchachos, venga hasta estoy agarrando el control bien raro, nada más para aventarlo venga, venga, venga venga ¿cómo crees wey? ¿por qué? pues sí, saluda ya nos mandaron a la goma muchachos, ¿qué nos pasó? sí, ya perdimos la clase ¿qué nos pasó? el primero lo mandamos bueno, ahí ahí, el segundo según yo estuvo bueno y este que parecía perfecto, chafea muchachos, demonios parece la vida real, tan real que duele muchachos, mira clasificaron Yannikova, obviamente metió un pinche casi la saca del estadio al más rookie Ibae, a Ruiz también clasificó, mira nada más, mira nada más muchachos esto no está resultando nada bueno, yo quiero llevar una medalla de oro a mi país y la calabaceo, me pongo nervioso ¿será por mi atuendo? ¿quién sabe? lo veremos en el próximo evento estamos aquí desde el estadio olímpico de Tokio, Japón muchachos, en un evento de salto de longitud en el cual estoy seguro que ahí sí nos va a ir bien, ya estamos en semifinales los primeros cuatro avanzamos a la final, como pueden ver Marquillos de Cuba y este Cocanaziga de Fiji y Vidal están llevando la medalla en este momento, pero la clasificación llega hasta el cuarto donde está Jones nosotros no hemos saltado, así es que creo que tenemos tres intentos, la verdad no recuerdo mira Vidal, mira, mira, mira como que muchas chavas andan dominando aquí el deporte eso está bien, eso está perfecto pero mírenme, ¡ah! mírenme ¡Venga! demonios, saluda la saluda bandita, eso ¡Nosotros podemos México! ¿Cómo chingados no? ¡Vámonos! ¿Aquí? ¿Cómo chingados? Ah, ya me acordé, espérame ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡A saltar muchachos! ¡Échenle ganas, échenle ganas! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Apláudales! ¡Abroso, cabrón! ¡Vía! ¡What! Salté como cinco metros, ¿no? Cuatro metros Vértebra, si mal no recuerdo porque fueron como diez ahora se ve siete, hijo de tu La cubana o cubano llegó hasta siete y yo salté cuatro, ni cinco tortillas, es eso ¡Demonios! ¡Ahí voy! ¡Vámonos! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos ¡Oh! Creo que ya fueron seis, creo que ya fueron seis ¿Me pasé de lanza o estuvo bien? ¡Shitballs! Me pasé de lanza, muchachos ¡Oh, mi Dios! Tengo que hacer el mejor salto de la historia al menos para llegar a más de siete ¡Qué asco, qué asco, muchachos! Estoy quedando muy mal con ustedes pero ni modo, muchachos así es esto, así es esto aumentando velocidad ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! No seas car... No, también pisé mal, también pisé mal Sí, demonios Demonios Y este tenía grandes esperanzas Y se me fue todo, muchachos Es que uno se pone nervioso Y con eso pierde todo Qué rayos, qué rayos Vámonos al siguiente evento porque la verdad Me estoy decepcionando a mí mismo Mira, ahí estoy, mira nada más Echenle ganas Prodigio, prodigio, mira nada más Hice ahí como que una reverencia No sé qué rayos Si es un dab, ya estamos muy lejos de ahí ¿Cómo chingas era aquí? Ya se me olvidó A ver, venga, comenzar, venga Estamos, muchachos ¡Oh, mira nada más Cómo salí como del fin chingado Uno, y dos, y tres, y cuatro Seguimos braseando hermosamente Muchachos, vamos como en los primeros sitios No estoy poniendo atención A quién me tengo de lado, pero Estoy dándole con todo Y damos una vuelta Eso, perfecto Sigue nadando, sigue nadando Venga, 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 ahí está Y viene el primero, viene el segundo Ahí seguimos con el braseo Con todo Vamos en primer lugar, muchachos No puedo ver la pantalla Y ahí va, le metí bien Pero, oh, oh, oh Vamos a llegar, vamos a llegar ¡Apárate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, la primera vez! Ah, no, también el otro me clasifiqué en primero Creo, muchachos Pero este apenas es la semifinal Nadamos como tritón Demorios, muchachos ¿Vieron ahí? La cola chingada madre Andándole con todo Y nada más Que decidido me veo Y que no les engañe el cuerpo, muchachos Es el cuerpo de un tritón realmente El tritón Vámonos Semifinales, muchachos Eso apenas era el inicio Ahorita estamos en el segundo pasito Si nos sale bien Podemos hacer historia aquí, muchachos El líder Dinamo Al Kaleyae de Togo Miren nada más, muchachos Pero ve Se está enfrentando al tritón de México Vámonos Que se arme esto, muchachos Que se va a poner bueno En sus marcas listos Preparados Y... ¡Ah, demonios! Siento que aquí me ganaron un poquito No hay tos, no hay tos Venga Primero, primero, venga Braseado, perfecto Braseado, perfecto Ahí dice la posición ¡Ah, ah! Venga Braseados Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Venga, venga ¡Pum! Ahí está ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Dale, velocidad, dale velocidad Papaloy Uno, dos ¡Ah! ¡Shit! Me van a dejar, me van a dejar, me van a dejar ¡Ah! ¡Dale bien, güey! ¡Ah! 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 ¡Se me... Me dio... Me dio un tirón otra vez ¡Muchachos, demonios! Llegué en último lugar ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y todo voltó así como de A ver, a ver Creo que quedé en los primeros lugares Pero ahí viene la bendita decepción ¡Ah, demonios! ¡Duele! Es que mis malditas piernas, demonios Están mal hechas Ahí me aventé chido Pero de repente, ¿no? Muchachos, esta va a ser una jornada decepcionante Para el deporte mexicano ¡Demonios! ¡Vean! ¡Ah, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! No quedé en último Ahí está el tal Iraguan ¿Qué ahí quedó el muchacho? Es que yo no sé Yo no sé, muchachos No soy el peor Pero bueno, ahí está, muchachos Vamos al siguiente evento ¡Demonios! La suerte no nos está sonriendo en este momento ¡Dame mi balón! Ya llegamos al centro de deportes urbanos de AOMI Yo no sabía de este deporte Escalada deportiva No sé si es nuevo No sé si es de exhibición Pero la verdad Se ve que está muy bueno Y aquí es uno contra uno, muchachos One on one México contra Hungría Milos de parte de los mexicanos Y Boros de parte de los húngaros, muchachos Nos vamos a rifar como los grandes Así es que esténse al tiro ¡Ah, rayos! Y me ponen morras y son bien cabronas Vámonos, vámonos Sí podemos, sí podemos Muchachos, se me olvidó el uniforme Perdón Pero traje lo que pude Vámonos, otra vez, otra vez Hale saca un saludillo Hecho Traje lo que pude, muchachos Espero que eso sea suficiente Me está agarrando del cinturón De las agujetas del short Así es que Espero que nos vaya bien, muchachos Vámonos A la one, a la two A la one, two, three Vámonos ¡Estás cabrón! ¡Ah, ah, venga, rápido, 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 rápido! ¡Venga, venga! ¡No seas cabrón, no seas cabrón! ¡Venga, escala, güey! ¡Escala! ¡Escala, muchachos! ¡Ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Vámonos, vámonos, 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 todos, vámonos, todos, vámonos, todos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vámonos! ¡Ah, ah, ah, sube! ¡Ah! ¡No! ¡Venga, no! ¡Por! ¡Ah! Por unos cuantos segundos, maldita sea Pero estoy bien pinche feliz de perder ¿Cómo rayos? No Tienes que ser buen deportista, muchachos Saber perder, pero tampoco festejes así, muchachos ¡Ya te largas! Mira, ahí me resbalé como cuatro veces Les digo, es que comí palomitas, muchachos Antes de esta onda Y tenía todas las manos llenas de grasita Pues, ni modo, ¿no? Así pasa Además, traigo converse Creo que no lo estoy haciendo muy bien Que digamos, muchachos Ustedes, quédense conmigo Porque seguramente sacamos una medalla En algún evento que venga A ver qué rayos ocurre ¡Oh, yeah! Aquí se me traje el uniforme, muchachos No, se me olvidó Afortunadamente Así que venga Valentini El Valentini por Suiza Es el bueno de aquí, muchachos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga Yo le doy con todo ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Salí como loco! ¡Venga, me late, me late, me late! ¡Oh! ¡Salta, papaloi! ¡Eso! ¡No, wey! ¡Pero sal! ¡Ah! ¡Ah, shit! Que es que hay uno más arriba ¡Hijos de su madre! ¡Oh! 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 ¡Demonios, demonios! ¡Bájale, bájale, bájale aquí! ¡Bájale aquí! ¡Bájale! ¡Eso! ¡Ay, wey! ¡Ah! Ahí está Está perfecto, perfecto Aquí vamos a saltar, muchachos ¡Saltar! ¡Ah! ¡No! ¡No, muchachos! Estoy muy, muy fluffy, muchachos Para eso ¡Vámonos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien! ¡Eeeh! ¡Voy! ¡Eeh! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ahí está perfecto! ¡Oh! ¡Salto, salto, salto, muchachos! Creo que voy bien, voy bien, voy bien Primero hasta el momento Voy en primero hasta el momento Aquí se puede ver, muchachos Aquí hay esperanza de medalla ¡Uh! Esos saltos impresionantes Impresionantes, muchachos ¡Ay, güey! Ya me está doliendo el chingado dedo ¡Ya se acabó esto! ¡Ya se acabó! Voy a saltar un poquito ¡Pip! ¡Hecho! ¡Clasificación, muchachos! Esto de la BMX se nos da ¡Uf! ¡Qué bonito! 46 Nuevo récord Aquí se festeja, muchachos Clasificaste Y aparte Diste nuevo récord Mira nada más ¡Semis! ¡Semifinales! Hicimos una muy buena participación Hace unos momentos, muchachos Así es que Lo más seguro Es que ahora repitamos ¿Otra vez? ¿Otro suizo? ¡Demonios! Es que ustedes están cabrones, muchachos Ahí voy Ahí voy con todo Venga Que no les engañe mi figura, muchachos Soy un máster Soy un máster de la bicicleta ¡Ah, shit! Salimos muy mal Salimos muy mal ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Saltos impresionantes! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hecho! ¡Vamos todos! ¡Oh, hijos de su madre! Estos güeyes están bien locos ¡Venga, ve! ¡Eso! ¡Eso está! ¡Ahí aventando por todos lados! ¡Vete! 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 ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Ese cabrón hizo un mortal hacia el frente! ¿Qué le pasa? ¡Uy! ¡Sonriéles! ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Uy! ¡Eso son profesionales! ¡Ja, ja, ja! Yo nada más estoy dándole bien ¡Puquítense! ¡Quítense! ¡Quítense demonios! ¡Que eso no se vale lo que están haciendo ustedes! ¡Oh, qué! ¡Oh, che! ¡Mafotoco! ¡Ay, güey! ¡Este lado, cabrón! ¡No! ¡Eso rielito! ¡Como yo! ¡Yo también me las sé! ¡Yo también me las amores! ¡Vámonos! ¡Poco, poco, 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 poco! ¡Mmm! ¡Chágalacá! ¡Aquí es el último! ¡Es el último! ¡Venga, venga, venga! ¡Se puede, se puede, se puede, venga! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Se puede clasificar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Foto Finish! ¡Ah! Segundo lugar, muchachos Clasificatorio Segundo lugar Está muy bien Está muy bien No nos estamos presionando Para guardarnos todo el esfuerzo para la final ¡Uh! Hasta superamos nuestro propio récord de monedas ¡Vámonos de una vez! Directito a la final ¡Pone el oro! ¡Vámonos! La final, muchachos ¡Esto es por medalla! ¡Esto es para darle la alegría y satisfacción al pueblo mexicano! ¡Cómo yo! Tenemos muy buenos participantes, muchachos Ahorita nos van a mostrar quién es el pro ¿Quién es el bueno? Oye, el que está en la de mí es un gigante ¿O qué chingados? A ver Ah, es el francés, ¿verdad? El bueno ¡Ah, el ruso! Filimonov Corredor con estilo Hace rato me sacaron dos que tres jugadas Que decías, rayos ¡Pero aquí estoy yo! ¡Venga! Saluda, muchachos Podemos ¡Vamos por medalla! Ya sea oro, plata ¡Oro! ¡Vamos por oro! ¿Cómo chingando? ¡Venga! ¡Eso! ¡Ay, güey! Espero que salga como loco Porque ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Listos! ¡Eso es de su madre! ¡Ya! ¡Ah, jale, baraja! ¿Qué dijeron? ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Por qué esos güeyes salen en mí, cabrón? ¡No! ¡Hágale! ¡Hágala! 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 ¡Salto! ¡Salto impresionante! ¡Vámonos! Todos, todos, todos Aquí es para aprovechar, muchachos Aquí es para aprovechar Aquí le damos ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Qué va! ¡El diablo mexicano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ahí voy! ¡Oye! Aguado, aguado Aquí los rieles son importantes ¿Por qué? ¿Por qué me jaloneó? ¡Qué rayos! ¡Qué asco! ¡Me están! ¡Me están saboteando, muchachos! ¡Pisale, pisa, le pisa, le gana, 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 gana! ¡Eso! Ganando terreno, ganando terreno Saltando impresionantemente ¡Vámonos! ¡Ya está otro! ¡Uy! ¡Qué puercos asquerosos, muchachos! Así son todos, ¿eh? Así son todos Venga, rielesillo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí la vuelta Aquí la vuelta es importante ¡Venga, mételo, 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 mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Oh! ¡Salto impresionante! ¡Ah! ¡Me cayó en la cabeza! ¡Eso no se vale! ¡No! 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 ¡Qué desolvido! ¡Otra vez, demonios! Ustedes vieron que ese puerco No sé de qué ¿Qué hace un niño ahí? ¿Qué haces ahí, chamaco chingado? ¡Qué! ¡Ese güey me cayó en la cabeza, demonios! Hice hasta el mejor récord de la vida No sé cuál fue La verdad no voy a regresarme A ver quién rayos Se pasó de lanza conmigo Me cayó en el cráneo, muchachos Me dejó ahí todo, biche Este, mareadote Demonios Voy a meter una queja, muchachos Porque eso no se vale ¡Vamos al último evento, demonios! Porque esto está resultando lamentable Último Vámonos, muchachos El último evento del día de hoy Qué lamentable Le hemos dado un espectáculo horrible, muchachos A los conacionales Porque Ray, nos está yendo de la patada Pero en estos 200 metros Estilos individual Lo vamos a armar sabroso Yo digo que sí Mi traje de baño Sigue siendo lo más impresionante Que ha dado Estas olimpiadas Aquí vamos a rifarnos, muchachos Como Como unos dioses Aquí ¿Saben cuál es el problema? Que se nada de diferentes formas Así es que Lo más seguro ¡Ay! Cómo no Es que tengamos que poner mucha tensión ¿Qué? Así, así Eso Eso ¡Ay, güey! Ve a ti, ve a ti Es así ¡Ay! Allá vi, allá vi, allá vi ¡Ah! Me estoy ahogando Ahí está, ahí está Vamos bien, vamos bien Es que aquí tengo que ver también, muchachos La resistencia La resistencia ¡Ey! 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 Tampoco se pasen de lanza, eh! Es que aquí al final ¡Oh! Eso Venga, dale, 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 dale Vamos en primer lugar, muchachos No sé por cuánto tiempo Y ahora ¡Ah! 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 Eso 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 ¡Qué rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡No sé! ¡Demonios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Por fin le agarré! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Da la vuelta, papaloi! ¡Oh! Eso Perfecto Lo hicimos bien, muchachos Vamos en último Maldito lugar ¡Qué lamentable, demonios! Ahí está Ahí está Vamos a darle rápido Vamos a darle rápido Por aquí a estos carnales Eso 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 Así llegamos Así llegamos Tranquilo 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 Vámonos 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 vuelta Eso Ahora dale otra vez Aquí podemos repuntar, muchachos Vámonos Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo 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 Si podemos Si podemos Si podemos Ah, diablos Qué asco Bueno, festejale Víjole Ahí rompiste tu récord Qué chingón Pero no avanzamos a nada A nada, muchachos Creo Creo No sé Ustedes Siento que Que dimos un muy buen trabajo Siento que hicimos el papel de nuestra vida Pero ustedes pueden ver Que mi capacidad Mi cuerpo Es un templo Muchachos Pero en este lugar Es un templo Para que se esté ahí Pero no es algo para competir Así es que Así nos mandaron a la goma, muchachos Así es que aquí Vamos a dejar esta primera parte Recuerden De los Juegos Olímpicos Porque en el siguiente Este En la siguiente parte El siguiente capítulo Del otro rando Viernes que vamos a tener Debido a que están las Olimpiadas En este momento Van empezando Así es que en el segundo Vamos a tener todos estos Que son deportes colectivos Bueno Este judo y boxeo También por ahí lo tenemos ¿No? Pues también ¿Por qué demonios no? Muchachos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Si tienen algún jueguillo ahí Que puedan recomendarnos Ahí déjenlo Yo lo buscaré Yo lo revisaré Y diré ¿Sabes qué? Tal vez Está bueno Está bueno Vamos a considerarlo Demonios El chiste es que Uno aquí se divierta Que suelte todo Y que sude como loco Como lo estoy haciendo En este momento Muchachos Yo me voy Cuídense mucho Que les haya gustado mucho Este rando viernes Ya ven que viene una parte La segunda parte El siguiente viernes Así es que espérenla Muchachos No dimos ninguna medalla Pero Nos divertimos Y eso Eso es lo importante Muchachos Yo me voy Cuídense mucho Gracias por ver Que tengan muy bonito Fin de semana Y ahí ven las Olimpiadas Y me dicen que tal están Y nos vemos Bye